Una super personalizada con las cachas de Chucky Una granada de reloj en la muñeca Con varios monos artillados atrás en la camioneta Una super personalizada con las cachas de Chucky Una granada de reloj en la muñeca Con varios monos artillados atrás en la camioneta Sigo dando guerra por toda la sierra Quitando mis tierras, filoso como el Ferraz Y nadie se mete hasta mi gente, trae mi escuela Lo mejor me des tranquilo, el chilazo me vale verga Soy conocido como el Max, todo relax Dicen que a qué me dedico, me dedico a traficar Tengo buenas amistades, siempre están para apoyar Pobre de aquel que me traicione porque no la va a contar De Costa Rica es el humo, luego pa' la tía Vamos al bergazo, aquí con nadie se confía Puro material del caro, bien fina la mercancía Saludos pa' Nueva York Porque hasta allá se envía, no todo es puro trabajo No tiene caso, las maconas de billetes con mi equipo las reparto Yo le rezo a San Juditas desde que tengo memoria No como estos vatos que la agarraron de moda A mí me gusta ir a zumbar, la playa es buen lugar Y si hablamos de plebitas yo siempre me cargo un par Mi 38 super no la tengo pa' asustar Y no quedan testigos cuando tengo que accionar Una super personalizada con las cachas de Chucky Una granada de reloj en la muñeca Con varios monos artillados atrás en la camioneta Una super personalizada con las cachas de Chucky Una granada de reloj en la muñeca Con varios monos artillados atrás en la camioneta Moreno trae los medios, va checando todo el dato El Satiel y el RPA y andan al puro chingadazo Andan con mi hijo, pues son parte de mi raza Allá en la tía es un velero junto con mi coacer patas Desde Los Ángeles me llega todo el flete De allá pa' acá también tengo varia gente Son de mi cuadro, se reportan bien pendientes A uno le dicen proa y al otro le dicen cheques San Juditas no me falla, somos del partido verde De sobrenombre por el jale que se mueve El sábado en las dunas, domingo en el bulevar Yo soy el Max, si sale central, si me copia Salgo pa' la calle con mi corta Paca de billetes, un pinche bolsón de coca Ando bien tenso pero nada que me caigo Es que casi nadie tiene de la que yo siempre traigo Ando zumbando con mis compas pura guasa Y aunque los conozco bien en este pedo no hay confianza Que si me cuido hasta me ofende la pregunta Pa' que nadie lo traicione, fíjese con quién se junta Una super personalizada con las cachas de Chucky Una granada de reloj en la muñeca Con varios monos artillados atrás en la camioneta Una super personalizada con las cachas de Chucky Una granada de reloj en la muñeca Con varios monos artillados atrás en la camioneta Este es pa' el Max, pa' la versión 1 Y pa' todas sus ratitas Es el Comando El Macabélico Oye, y un saludo de parte de él Pa' el flaquito de Murapilla Pa' el Changuito Y pa' el Henry Yeah Es el Comando Exclusivo Una super personalizada con las cachas de Chucky Una granada de reloj en la muñeca Un saludo demr Enseñe Enseñe Un saludo de perun Pa' el société Gracias.